hola mis amigos bienvenido al canal de cumbia nortena los invito a suscribirse a su canal para ver más vídeos dale me gusta y comparte en el vídeo y no olviden activar el timbre las notificaciones muchas gracias por su tiempo y por apoyar a su trabajo hasta luego yo no vengo a ver si puedo traigo con peso las gordas me acompaña una guarita que yo traje de colombia el michelle y silberado yo me paso en california ahora vengo de tu lista ya no vengo a trabajar traigo una paquita verde de dólar para gastar y un nudo aquí en mi bolsa quien me quiere acompañar yo no cargo gente armada para que me cuide la espalda yo me la rivo a mi suerte con una bolsita la y la confianza solo a los míos para no hacerla más larga y arriba a todos los mal creados de la sierra de durango y un saludazo para compa toño y mis amigos del tiendón que ya me traía de encargo el gobierno americano me pelaron los ojitos me crucé pa'l otro lado se han quedado con las ganas de tenerme aquí encerrado y no más pa' despedirme me eché en paz en sus narices luego me pusieron cola los narcos y los hierifes cuando iba cruzando el puente ay si yuleiro le dije nos espero allá en durango por si algún día necesitan de lo que ya están pensando ahí tengo de todita ya se despide de ustedes el copa de la bolsita la bulteta y la bulteta y la bulteta en lo que ya están pensando le dije al cajero en un, me asiai al cajero la bulteta Tenía cargado de pacas y lo traía un bandolero Las pacas no eran de albalpa, eran cola de borrego Iba a llegar al distrito, no paró la federal Le dicen abre la puerta, te vamos a registrar Sabemos que llevas algo y vas con rumbo a parral Este oper abrió la puerta y se subió a un federal Cuando le encuentran la carga, les dicen voy a pagar Para ustedes diez millones, siete me dejan pasar Los guardias muy ofendidos, le dicen no nos vendemos Aquí nos dejas el trailer y también te detenemos Si nos caen en la maroma, hasta la chamba perdemos El chúper se la jugó como todo un casillero Dispuesto a perder la vida, pa' ganar mucho dinero Matando a los federales y no le dio ni el dinero En Parra ya me esperaban, el chino también un griego Y se llevaron la carga, toda para el extranjero En San Diego la entregaron, la colita de borrego Camino de Sinaloa Sus calles y carreteras Por donde pasan la droga, a diferentes fronteras Los chúperes muy tranquilos porque el gobierno coopera Las calles de Culiacán, testigos de tantas cosas Para mujeres bonitas, ahí están las más hermosas Ay Culiacán, Sinaloa, tienes tus calles famosas Las calles de Culiacán, y también sus bulevares Por donde llegan las drogas, de diferentes lugares Se oye que tocan las bandas en tan lujosos lugares En Sinaloa, también suena el acordeón, compa Así lo dijo mi compa Jessy Las calles de Culiacán, siempre están muy transitadas Música Donde pasan los camiones y camionetas cargadas No pasan dos ni tres kilos, pasan dos, tres toneladas Estado de Sinaloa, casi a diario estás mirando Cargas que llegan por tierra, por agua y también volando Que viene del extranjero, de mi, Culiacán y Durango Ay Culiacán, Sinaloa, mentado en el mundo entero México te reconoce, y también el extranjero Del pulmón y me pregunten, Culiacán es el primero Órale camarada, ¿cuál prefieres? Primera explíquese compa Si es de lo que estoy pensando A mí me gustan todas Tres mujeres muy famosas De quien yo les voy a hablar Que todo el mundo conocen Y han logrado triunfar En los Estados Unidos Su origen más popular Son tres hembras muy hermosas Y yo no lo puedo negar Pero son muy peligrosas Si no las sabes tratar A mis amigos con gusto Se las voy a presentar La primera es una reina Su nombre yo no lo sé Muy morenita una de ellas La más grabada de las tres Mujeres inseparables Mujeres inseparables María, Juanita también Ahora pues compita A mí también me gustan Todas Mujeres inseparables La más grabada de las tres Mujeres inseparables Mujeres inseparables Lo que me gusta de ellas que me llenan de emoción, sus perfumes naturales te hacen sentir un campeón, la abuerita colombiana me acetera el corazón. La morenita y Juanita, cien por ciento mexicana, pero la rubia muchacho también es muy colombiana y aquel que quiera comprarlas le va a botar buena lana. A todos los campesinos es este nuevo corrido. Música Antes cuanto se miraba que un humilde campesino exportara al extranjero y negociara con gringos. Música 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 Ahora que a los campesinos a donde quieran entrar. Música No se quitan el sombrero para el rico saludar solamente a Dios y a mis padres un gusto he de respetar. Música Por las sierras mexicanas todo el verde natural. Música 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 Y siguen los campesinos negociando con los güeros. Han cambiado los maizales por colitas de borrego, hierba que es muy codiciada, aquí y en el extranjero. Música 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 Por querer ganar dinero me pasa lo que me pasa. Música Música Tres años estuve en la cárcel ahora ya estoy en mi casa con una que vi del año para cumplirle a la raza. Música Música En esa que vi del año yo llevo droga a Chicago. Música Si no la quieren ahí la llevo para otro lado al fin que la raza manda pon el billete en la mano. Música Música No maldigan de cual quieren y en que calidad desean. Y antes de que me la paguen, si quieren me la testean. Al fin que mis cocineros ellos no la machetean. Música Cuando yo llego a Chicago muchos conocen mi troca. Música Mis clientes a mi me esperan para echarnos unas copas. Le llevo trescientas libras y dicen que son muy pocas. Música Para llevarles el doble yo no tengo que pensar. Música Con esas trescientas libras la ley no va a sospechar. Y el dinero que me pagan me ajusta para pasear. Música Mi negocio va creciendo y necesito otra troca. Y también un buen chofer que me haga muy bien las cosas. Como no tengo confianza. Mejor maneja mi esposa. Música Música Con polvo y hierba mala he logrado progresar. Hay que tenerlos bien puestos para la droga transportar. Valores, lo que me sobra, nada a mi me ha de asustar. Música Hoy saldré por la mañana a la Unión Americana. Con mi troca bien cargada de droga y de hierba mala. Pa' burlarlos cruzaré en la noche por la aduana. Música La droga es muy peligrosa, es una bomba de tiempo. Sé que un día puede explotar, pero no sé en qué momento. Y cuando eso suceda, van a quedar varios muertos. Música Muchas veces he burlado al gobierno federal. Cuando cruzó los estados al salir de Michoacán. Porque soy inteligente, siempre he logrado llegar. Música Trabajando lo prohibido, en eso yo soy un as. Me la sé de todas, todas, del principio hasta el final. Soy de los gallos jugados que se dan en Michoacán. Música Soy hielo de Michoacán y yo no me sé rajar. A la Unión Americana esta troca va a llegar. Cargada de mercancía en tres días a más tardar. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!